Teleunión Latina, uniendo los latinos a nivel global. Muchos de nosotros estamos preocupados por los cambios climáticos y el calentamiento global. Pero lo que realmente debería alarmarnos es el daño que el aire contaminado, el estrés de la vida moderna, la desmineralización de nuestros suelos y la contaminación de nuestras aguas está causando adentro de nuestros cuerpos, haciendo que nos llenemos de toxinas que nos debilitan y hacen que nuestro sistema inmunológico no funcione efectivamente. No podemos seguir viviendo de esta manera. La mayoría de nosotros estamos sufriendo una falta de oxigenación eficiente a nivel celular. Podemos vivir más de un mes sin comida, más de una semana sin agua, pero sin oxígeno solamente unos minutos. Nuestras células necesitan oxígeno para poder cumplir las funciones de proteger nuestro organismo. La ciencia ha creado soluciones para compensar esta falta de oxigenación a nivel celular, como las cámaras hiperbáricas, los tratamientos de ozono y los bares de oxígeno. Pero estas soluciones son muy costosas, dejando a la mayoría de nosotros vulnerables. Afortunadamente, tenemos una solución. Tenemos un camino fácil, sencillo, económico y fundamentalmente efectivo. Nuestro pequeño gigante, Eco O2. Simplemente, 8 gotas, 3 veces al día, en un vaso de agua de este magnífico producto llamado Eco O2, va a permitir que sus células reciban la oxigenación necesaria para poder combatir virus, bacterias, patógenos y fundamentalmente poder evitar la mutación. Visite nuestro sitio y comience a partir de hoy a desintoxicarse, a oxigenar sus células. Así puede disfrutar de una vida larga, saludable y fundamentalmente feliz. Hola amigos, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¡Bien, bien! Vamos a preparar un plato latino. Como están viendo aquí en la mesa, hay tomate. Todo el mundo tiene tomate, el perejil, el cilantro, el cebollín, la cebolla. Y como decimos, nosotros aquí no necesitamos ni plato de cristal, ni nombres franceses para poder cocinar. ¿Cómo que dice? Yo no necesito ni plato de cristal, ni nombres franceses para poder cocinar. Yo no necesito ni plato de cristal, ni nombres franceses para cocinar. ¡Ese! Bueno, vamos a empezar, vamos a picar lo que es el tomate, el pimiento, el cebollín, el perejil, para preparar todo. Hoy vamos a tener un plato de pescado, que es la merluza a la canoa. La canoa la vamos a hacer con el pimiento verde. Vamos a hacer como una canovita y el pescado va dentro. Pero tenemos que preparar también todos los elementos para hacer una fuente de tomate. Es algo artístico también, ¿no es así? ¿Cómo que dice cuando vamos a picar la cebollita, cuando vamos a picar el tomate, el cebollín? ¡Vámonos para allá! Picar el pimiento, picar el cebollín, picar el pimiento, picar el cebollín, picar el cebollín, picar el pimiento, picar el perejil. ¡Vámonos! Bueno, vamos a empezar entonces. Aquí tenemos dos cebollines. Vamos a quitarle la colita. Botamos por aquí. Utilería está aquí perfecta. Vamos a picar el cebollín. Pedacitos bien chiquitos. Bien chiquitos. ¿Cómo se ve? Vamos a repetir el cantico ese, picar la cebolla, picar el cebollín. Picar la cebolla, picar el cebollín, picar el pimiento, picar el perejil. Picar la cebolla, picar el perejil. Picar el pimiento, picar el perejil. Vamos a agarrar un ramito de perejil. Ya está lavadito y todo. Un ramito de cilantro. Y vamos a hacer un picadito chiquito también. Miren este arte, miren este arte. Cocina latina. Ni nombre francese, ni plato de cristal. La canoa como, no sé si aquí todos saben que la canoa es, en mi pueblo en Venezuela, lo llaman curiara, lo llaman caribe. Es un botecito que usa el pescador. Cuando sale a pescar, vamos con el tomatico. Botado por aquí. No, 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 esto está muy callado. Vamos, pica la canoa, pica el perejil. Vaya, 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 vaya. Pica la cebolla, pica el perejil. Pica el pimentón, pica el perejil. Pica la cebolla, pica el perejil. Pica el pimentón, pica el perejil. Eso es. Picalo sabrosito. ¿Naguará? ¿Naguará? ¿Qué es naguará? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, ya tenemos el tomate, el cilantro, el perejil. Y el cebollín. Un poquito de pimiento. Para darle un saborcito un poquito más fuerte. También chiquitico. Porque esto va a ser la base de la fuente de tomate. Bien, bien chiquito. Bien chiquito. Ok, aquí la tenemos. Esta es la base de la fuente del tomate. Vamos a picar también el tomate. Aquí es donde viene la parte artística. Para hacerle su basecita. ¿Se ve? Sí, cómo no. Para hacerle su basecita. Y vamos a cortar la tapita. Esta. Para hacer lo que es la fuente en sí. Abrimos un huequito aquí. Aquí nos ayudamos con el cuchillo. ¿Verdad? Así. Nos ayudamos con una cucharita para abrirlo para que quepa bastante lo que es la base del relleno de la fuente. ¿Verdad? Aquí la tenemos. Esto se nos va. Y la base de la fuente la vamos a hacer con el aguacate. Típico de cualquier país latino. ¿Verdad? Picamos el aguacate. Y vamos a sacar un círculo que es la base donde va a ir montado el tomate. ¿Verdad? Vamos a buscar dónde es que está la semilla del aguacate. ¿Se ve? Sí, señor. Aquí está la semilla. ¿Verdad? Ponemos esto por aquí. Y vamos a sacar la base de la fuente. Que sería esta. Este aro. ¿Verdad? Porque al final ella va a ir montada aquí. ¿Se ve? Lindo, ¿verdad? Sí.